pues bueno pues ya el muchacho pues ya puso la luz que puso este la palanca aquí y la bombilla aquí y otro hinchule aquí es donde se va a conectar lo que es la refri pero se tiene que dejar tres días así porque si pongamos que pongamos que hoy nos conectaron y al otro día van a conectar no es que se arruina tiene que dejar los 33 días para eso ya el segundo día por los conecta pues el día hizo esto pues el mucho inflador está aquí sólo para para que perrito está amarrado y por qué sale y si se mira bien aquí está la bombilla todo eso está la bombilla después el muchacho ya se fue está enfrente donde está el hermano de él ahí está y pues compuso eso y aquí está lo que es el como se llama todo esto que está aquí lo que es el cable aquí ve aquí está aquí también vienen los el cable está este martín el sol para que no se le salga pues aquí viene el donde se va a poner la refri si está lo que está aquí tirado como sea y aquí lo han hecho que y así que hoy saber que quebré y un crayón que arriba de la cama pues así es que pues ya está pues mi ropa todo está listos ordenados desordenados porque no podemos este limpiar digamos y todo eso van pero ya más después este vamos este yo voy a comenzar a componer ahí y todo eso para que se mire bonito y pues aquí ya lo que dejaron el ropero ahí porque no sé si van a pasar para casa verba pero si pues ya están este bajando el blog pues ya no se miran mucho pero si están bajando el blog y pues el cemento pues se va a quedar ahí con una élidad por el motivo de lo que es el agua y todo esto que llueve en la tarde no que yo en la noche perdón que yo en la noche todo eso y no pero él comienza a llover de como tipo 3 de la tarde pero ya dice que se calma y después vuelve a llover como tipo 6 para las toda la noche y pues de la mañana se quita también pero así aquí ya es el día de invierno en bien invierno no verán a esa parte el verano cuando le cambian es cuando el verano cuando haga ese calor cuando va uno en la playa y todo eso así pues si era si era que por ahorita estamos aquí pero ya después cuando ya este ya están comenzando a hacer la casita pues no tomamos que pasar de nuevo para atrás y pero si nos costó va a pasar todas las cosas para acá porque no podían no pero no esté allá en los lugares al para las camas componerla y pues aquí estoy adentro donde estaba de este es un lado de de hay perdón que ya se me regalaron el teléfono porque tengo lista mi mano como se vea como una bodega pero vieras y vieras de aquí anoche me entró agua allá donde donde mi mochila acá de lavar tengo que ir el domino del colegio pues aquí entró agua todo esto de aquí para acá me puedes mi papá hicieron lanzanjas y pues allá en mi cama también pasó el agua pero no digamos que se mojó las camas no este este de sólo la tierra donde estamos pasando se llenó de agua y pues mi mamá le echó esta arena y todo eso pues cuando dejó de llover pues secó y pues no me yo no me un poco de todo miedosa porque no no me podía dormir anoche como está desde está no está todo aquí está abierto pues y así se quedó pues muy especialista el ropero de mi papá y aquí está mi ropero mío es que los roperos que le quebró lo que es el espejo porque no sé no porque se quebró puedo saber pues ahí está es que los comienes pues se lo comen ahí están metidos los comienes y picaron mi ropero todo eso y pues allá pues evidentemente se quebró el espejo pues mi papá y mi mamá le pusieron eso que le pusieron esto para que digan que esto es un ropero pero si está quebrado aquí es peligroso aquí por lo que me falta que limpiar pues bueno ya que es la mitad del blog se están llevando y pues ahí en la él iba ayudando y aquí están pues el muchacho y todo eso se tornea porque primero estaba el muchacho después estaba el que tiene playera maría los muchachos y ahí entró este se tornea cada quien de pasar el blog como cuesta pasar esto la mitad para la mitad para él y la mitad para él y la mitad para otro y la mitad para él pues allá están lo están poniendo y aquí está la mitad del blog como pueden ver que ya le enseñé que la luz ya está compuesta así tenemos energía energía ahí estamos durmiendo hasta si ya tenemos la noche pues no teníamos porque era muy tarde ya fíjense ya le un poquito lo que es este lo que están bajando un blog pues como pueden ver este que está mi ropero ya está quebradito así porque me dice ahora que le tenemos esto ahí se pegó y se despegó que le pusieron eso pues mi mamá y mi papá le puso eso para que se viera que no tenía como se quebró y todo eso y yo dije que se quebró va tiene razón porque el ropero tiene varios años también me lo regaló a mi tía me dijo que eres el ropero vaya le dije gracias le dije y que si lo trajimos para la casa y todo pero si me está tardando mucho solo que está picadito ahí de comer pero si está bueno neta ya pero ya está aquí hay un poquito y como ya que digamos que ya me está diciendo adiós 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 de qué está haciendo todo aquí está este pudrido todo esto aquí es todo aquí pero sí eso sí pues allá está mi cama llena de mi ropa porque lo tengo que doblar en mi ropero y allá está mi muñeca de los 15 años lo que es la canasta y aquí en este está mi vestido pues gracias a los suscriptores que me están ayudando va pues se lo agradezco mucho es una ayuda bastante para mí va a este tener mi casita pues gracias a la señor Merci a la señor Estrella al suscriptor este don Espín Azul y don Agustito que él también pues nos ayudó a pues saludos este gracias por Toña Aura no sé cómo se llama pero sí y la señor pues señor Merci, señor Estrella, señor Anónima, todo eso que me están ayudando pues gracias va te lo agradezco mucho pues pues es una alegría que tengo yo encima si yo me pongo muy feliz pues no este va a hacer más pero yo me tengo que poner feliz va porque mi casita va y yo lo esperaba no lo esperaba mucho tiempo va pues se dio la posibilidad de de decir vamos a comenzar va pues sí es cierto y pues yo sé como dice mi mamá pues piso cerámico pues no no es de tanto así va pues según como si si no alcanza el susto pues así sí va toca estar en la tierra no importa piso cerámico no me importa nada todo eso lo que quiero soportar es tener este techo y todo esto y eso va y así pues yo estoy conforme tengo mi casita va pues piso cerámico pues se puede dejar después porque si si lo ponemos ahorita no creo porque piso cerámico vale no sé si vale caro saber pero pero si gracias a ellos va por apoyarme este es una bendición va que todos recibimos pues este yo le agradezco con todo el corazón pues me tomaron un cariño va y pues nunca lo esperaba yo y es una emoción va y es una emoción que yo tengo va y nunca lo digo yo va es una una alegría tener este hogar es un es una alegría pues tener una casa ya bonita yo antes yo decía sí ya va que miraba una casita muy bonita decía yo quisiera tener mi casa así bonita gente pero este lo voy a tener decía yo antes va pero como está se logró va pues gracias a los inscriptores a toditos que me están ayudando se lo agradezco con todo corazón el cariño que me tienen va pues le mando un fuerte abrazo pues gracias por apoyarme y dios que me lo bendiga va pues mi mamá y mi papá están feliz mis hermanos también como yo estoy feliz pues ella también está feliz por hacer eso va y me animan a la vez me animan va pues que estuvo muy bonito tener una casa así ella nunca lo esperaba así que bendiciones amigo pues bendiciones a ustedes para su trabajo a toditos a toditísimo le mando un fuerte abrazo un fuerte besos y para todos así bendiciones y hasta pronto gracias